He tenido mil amores, mil amigos, mil problemas He tenido mil asuntos, mil historias, mil dilemas He tenido mil apuros, mil pasiones, mil razones He tenido mil deseos, mil canciones de escribir ¿Quién me quita lo bailao? ¿Quién me quiere y no me quiere? ¿Quién me espera y no me espera? ¿Quién me extraña y quién me siente? ¿Quién me quita lo bailao? ¿Quién me abraza y me contiene? ¿Quién me entrega sus pasiones, sus locuras, sus bailes? He tenido mil apuros, mil pasiones, mil traiciones He tenido mil deseos, más de mil complicaciones He tenido mil desaires, he tenido mil contiendas He tenido mil heridas y he sangrado por mil venas He sangrado por mil venas He sangrado por mil venas ¿Quién me quita lo bailao? ¿Quién me quita lo bailao? ¿Quién esquivará mis palas? ¿Quién me invitará un cigarro para volar con mis alas? ¿Quién me quita lo bailao? ¿Quién me abraza y me contiene? ¿Quién me entrega sus pasiones, sus locuras, sus bailes? ¿Quién me entrega sus pasiones, sus locuras, sus locuras, sus alegrías?? ¿Quién me trae sus pasiones, sus mercados, sus hol fragen ¿Quién me acontecieron sus oraciones?